¿Ya? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Gondia10 y estamos en un nuevo vídeo. Hoy estoy con mi amigo Hugo, y nos hemos salido de la habitación que ya estamos aburridos de estar ahí. Y como sabéis, hoy 10 de julio es la final de la Eurocopa. ¿Y quién juega? Portugal contra Francia, ¿no? Y nos hemos comprado unos cromos, cromos Adrenalin de la Eurocopa, para abrirlos. Y el reto está en que quien saque menos jugadores de Portugal y de Francia tendrá que hacer un castigo. Y el castigo lo veréis al final del vídeo, que yo creo que va a quedar bastante guay. Y bueno, elige ahí dos sobres. Tenemos cuatro. Somos pobres, hemos comprado cuatro. Dos para cada uno. Ok, empiezo. Abro yo. Abro yo. Vale, vale, vale. ¿Tenemos? No. La naturaleza hay que cuidarla, señorías. Bueno, a ver. Encéramelo a mí también. Primero. Uy, Alemania. Alemania se ha quedado casi a llegar, ¿eh? Tenemos uno de Irlanda del Norte. Rumanía. A ver quién conoce a este hombre. No sé cómo se verá, la verdad, esto. Pero bueno, Portugal. Tenemos a Nani. Cistiajo del Valencia. Tenemos a Nani. 1-0. 1-0. Ojo, Nani, ¿eh? ¿Dónde te pones las skills ahí? Las skills. ¡Francia leyendas! Eso no vale. Bueno, en caso de empate, valdría. Vale, vale. Y a... Pues este. Pues a este hombre. Bueno, pues tenemos a Nani. 1-0 vamos ganando. Venga. Siguiente sobre. Johnny Evans. Johnny Evans. De Irlanda. Sergio Ramos, ojo. Uy, Sergio Ramos. Marc Janko. ¿Cómo, cómo? No sé. Marc Janko o Marjanko. Tío, no me toca a nadie. Abrasi. ¿Y esto qué mierda es? Granit Xhaka, tío. Me tocan todos los de su hija. Y otro, el siguiente. Pierdo Dios. En la mierda. Voy ganando 1-0. Venga, más. Siguiente sobre. Tenemos a Wayne Rooney. Inglaterra. El culo de Islamia. Pobrecitos, que nos eliminaron. Tenemos a... No sé qué. De... De Gales. Suiza. De Rusia. Y de... ¡Urgh! Portugal. No, Hungría creo que... Pues nada. 1-0. Todos deciden el último sobre con Hugo. Si empatamos. Y si empatamos, pues... Yo tengo las leyendas de Francia, chaval. Eso no vale. Molin. De Andreeva. De Andreeva. De Italia. Rekitisky. No sé quién es. De Ucrania. De Ucrania. Irlanda. Kair Laferty. No sabemos cómo se verá la cámara. Espero que se esté viendo bien. Tío. Irlanda. Ojo. ¿Qué es este, tío? Eso... Croacia. Pues Croacia. Tío, he perdido. Nada. O sea... Ahora se viene el reto. Se viene el castigo. Pues... Gracias a Nani... O sea, ¿dónde está Nani? Gracias a Nani, a este hombre, he conseguido ganar el reto Adrenalin de la final de la Eurocopa. ¿Ganaron hoy Portugal? ¿Quién sabe? Perdón, señor. ¿Le podemos hacer unas preguntas? Sí, bien. Vale. Pues... ¿Qué te ha conocido la no convocatoria de Willyrex en la Eurocopa? Willyrex. ¿No lo conoces? Ni idea. ¿No? Furbo... Furbo nada. Máximo anotador de la Liga Rusa. Sí, pero no la han convocado. ¿Qué opina usted? Te lo opino. Vale, yo. Gracias. Bueno, chavales. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. No sé cómo se les gustará porque estamos teniendo programas de L.E. por ahí. Y nada, pues... Dejar vuestro like. Hace algo diferente. No sé cómo habrá quedado porque... Que hombre... No ha puesto mucho de su parte. Y nada más. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like. Suscríbanse. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¿Y L.B.? ¿No lo conoces? ¿Y L.B.? ¿No lo conoces? ¿No? 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 ¿No?